Erika, hola, como siempre viene bien acompañada, ah, últimamente vengo muy bien acompañada, con el mejor, desde que no se quiera dedicar a los medios ya le gusta más acompañada, no, ya anda en esto, ya bueno, se arregla y este, y venimos felices, y como se siente que sin duda dejó huella en él y que ahora quiere también hacer su canal, mira, para mi fue una sorpresa, me da mucho gusto, quiero que se prepare bien, ahorita todavía está completamente inexperto, pero poco a poco, se tiene que dar a conocer, se tiene que preparar, está terminando su prepa, espero que en breve empiece a pensar, dice que ya sabe qué carrera, no me quiere decir, qué tiene que ver con esto, pues adelante. ¿Cómo va a dar parte de su salud después de haber dejado un mismo? Ya, súper bien, súper bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted ya está preparada tal vez para la boda, cuando llegue, en el momento? Pues si hay que llevarlo, lo llevo, a donde sea y lo entrego con mucho amor, y mucho cariño, claro que sí, es pronto, todavía está muy chavito, pero llegará. ¿Habrá sentido a las mamás despegarse de sus hijos también puesto trabajo? Sí, por supuesto, ahorita yo lo digo fácil, pero yo creo que cuando se llegue el momento, o si cuando llega ese momento, no es fácil, pero ni modo, gracias a Dios yo también tengo una carrera y tengo en qué entretenerme y sin dar problema, porque si estuviera solamente dedicada a él, creo que sería más difícil. Oye, Jessica, pues ahora sí que cómo, cómo fue esa boda de Michelle Salas y todo lo que se sintió de que se le entregaba a Michelle o a mamá que al final... Pues hermosa, lo que haya sido es una boda, la boda es hermosa, mis mejores deseos para ella, para su nuevo matrimonio y felicitaciones, un abrazo. La verdad, por lo que veo, fue una hermosa boda y qué bueno, así fue. ¿Pero cómo había el accidente de la señora Silvia? No sé nada, corazón, lo vi, pero pues no, ni también, es un tema que yo no tengo nada que ver en eso. Es que en realidad, ustedes ya sabes cómo se le decían que parece que fue como si se hubiera pintado, ella se hubiera algo. No sé. Oye, Jessica, cuando te encuentro, ¿estuviera viendo esta comunicación entre Nicolás y su papá? Hola, ¿qué ha dicho? Ya lo ha dicho él, este, si hay, qué bueno, poco a poco, no todos los días, pero ahí va. ¿Qué opinas de quien te dejó reemplazo de Wendy llevar a Coco en esta nueva novela de Juan Suárez? Ay, mira, los productores deciden lo que tengan que hacer y si Wendy no pudo, qué bueno que Juan pudo organizar su casting. No sé, o sea, la verdad, yo no puedo opinar. Mis mejores deseos para Wendy, que está haciendo lo que está haciendo y para la chica que entró en su lugar. Muchas gracias. Nico, te lo regalán hace un minuto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ya hablábamos con tu mamita, estás bien emocionada porque tú dijiste que quieres hacer a Coco. Sí, sí, me antoja un montón, tengo estas ganas de entrarle a algún proyecto de donde sea, me encantaría. Pero si has buscado castings, ¿has tenido esta oportunidad de hacer ya uno? Este, no sé, quién sabe, puede ser. O sea, ya puede ser una sorpresa próxima. Puede ser una sorpresa próxima, eso espero. Oye, Nico, pero a veces te noto yo en lo personal como un poco aquí, o algo así, ¿estás dispuesto ya a pagar el precio de la fama, de la prensa, todo lo que conlleva y te ha dedicado a eso? 100%. Fíjate que hacer TikToks me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho a desenvolverme, cada vez me desenvuelvo más. Por ejemplo, ahorita ya no me estoy trabando, qué cosa que es muy rara. Este, y pues cada vez me estoy acostumbrando más a hacer todo esto. Sí, pero justamente pues tú con muchas personas notaron esto, esta diferencia de que ya te estás soltando y está padre, ¿no? Que tengas esta oportunidad y ya, este, ¿es tan tranquilo? No, hombre, yo los amo. A los que me comentan todo eso, todo eso me, ¿cómo se llama? Me inspiran a seguir haciendo contenido y pues digo, algo estoy haciendo bien, ¿no? Este, me estoy soltando más y pues les estoy agarrando confianza a mi comunidad. ¿Cómo naciste en tu TikTok? ¿Cómo naciste en tu TikTok por dedicarte ya de que no, a este medio? Pues, ahora sí que empezó de broma, dije voy a subir un TikTok de broma, se me hizo viral y dije, ah, me gustó hacerlo, me sentí como yo mismo, entonces... Pues, pues empecé y ahora sí que fue gusto. ¿Has seguido viendo a tu papi? ¿Eh? ¿Has seguido viendo a tu papá, a tu papi? Este, pues ahorita no muy reciente, pero es un tema que no me gusta comentar, la verdad. ¿Pero tu papá te apoyaría en esta decisión de dedicarte a la paladita? Sí, sí, yo creo que sí. ¿No has candidado a tu papi? No, no. ¿A tu canal la vas a decir? No, pues quién sabe, cuando ya esté muy famoso. Gracias. Gracias.